muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os voy a enseñar cómo poner un proxy gratuito en telegram para bueno si terminan bloqueándolo en españa podéis seguir utilizándolo y es muy sencillo en la caja de descripción os voy a dejar un canal donde al entrar vais a ver muchísimos numeritos y os va a explotar la cabeza pero no preocuparse porque simplemente tenéis que darle al botón conect como vais a ver en el vídeo simplemente es darle al botón y conectarse vale podéis tener todos los que queráis vale pues podéis saltar de uno a otro según más os convenga y ahora os diré el por qué porque hay una cosa que tienes que tener en cuenta lo que sí quiero advertiros es que las vpn privadas son más seguras las vpn gratuitas evidentemente no lo son los prosis de pago evidentemente son más seguros y los prosis gratuitos como estos no son tan seguros tu información va a un servidor pero nadie controla ese servidor entonces bueno que lo sepáis no yo siempre recomiendo cosas de pago os recomiendo una vpn privada ya a la derecha de esta imagen vais a tener las más conocidas como nor vpn surchar si vergos o express vpn vale que cifra mejor tus datos la ip y la localización que todo lo que se viene siendo gratuito esa es mi recomendación pero bueno que sepáis que si dais con algún prosis de pago o si dais con una vpn de pago pues que sepáis que está ahí mejor pero esto es una forma más rápida de hacer el vídeo que sepáis que pulsando un botón directamente vais a poder acceder a telegram ya vuestros datos así que bueno simplemente es muy sencillo lo único que tenéis que hacer es entrar en el canal que os estoy diciendo pulsáis el botón de connect y listo podéis compartir incluso la captura con algún amigo para que se una por código qr y activar y activar a vuestro antojo vale lo que sí tenéis que tener en cuenta es que según que pero si le deis os va a salir una pequeña publicidad más bien es un grupo vale donde imagino que aprovecharán pues para meterte un poquito ahí el spam bastante importante pero bueno si no os gusta tenerla y pues evidentemente borráis ese pero sí y seguís probando hasta que deis con uno que simplemente os salte la restricción pero que no os salga publicidad en la página principal y poco más que comentar simplemente es eso vale no sé en qué va a quedar esto de telegram en españa pero que sepáis que es muy fácil simplemente darle al botón de conectar yo recomiendo tener varios guardados y mientras tanto si puedes acceder no enciendas el prosi y cuando no puedas pues lo enciendes así que nada chicos espero que os haya servido esta información un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego